Saludos mi gente, Arvin Rodriguez, día al auto, welcome back to the channel. En esta ocasión, tengo aquí un Subaru Legacy 2010, que te quiero mostrar por qué las luces no prenden. Algunas veces las luces dejan de prender y ustedes se preguntan hoy por qué no prenden. Puede ser por muchas razones, ok? Una de las razones es la que les quiero mostrar hoy por qué me pasó y quiero mostrarles a ustedes por si les pasa, pues ya saben qué hacer, ok? Muchas veces se queman las bombillas, muchas veces no. Muchas veces se queman los fusibles, como fue lo que pasó en esta ocasión. Entonces quiero mostrarles dónde están ubicados los fusibles. Este carro tiene cuatro fusibles para las luces, no uno. Hay muchos carros que tienen un solo fusible para todas las luces. Este carro tiene cuatro fusibles para las luces del frente. Y quiero mostrarles dónde están ubicados. Así que nada, no olvides suscribirte a mi canal si no te has suscrito. No olvides darle like al video y compartirlo. Otra cosa, te voy a dejar aquí mis redes sociales para que vayas y le des follow, ya sea Instagram o Facebook. Y cualquier pregunta que tengas, me la pueden hacer por Instagram y yo le contesto en cuanto me sea posible, ok? Muchas veces es más fácil para mí contestar por Instagram que contestar por acá, por YouTube. Y nada, espero que les guste el video. Vamos a ver más. Ok, lo que pasó fue, a mí lo que me pasó fue que el carro dejó de prender una luz. Pensé que la luz estaba quemada, pero siempre, ya yo por experiencia, antes de cambiar una luz, lo primero que hago es chequear los fusibles. Para que no tener, en este caso, en este carro es bien difícil cambiar esa luz. Para cambiar una luz de este carro, que la luz baja, la luz alta no es difícil, pero la luz baja, si hay que cambiarla, conlleva sacar el bumper para poder hacerlo. Es un tremendo trabajo en este carro, ok? Y entonces, por eso siempre chequeé los fusibles antes de hacer un trabajo así tan grande. Y en este caso, lo que había era un fusible quemado. Y nada, si no han visto cómo se cambia los bombillos de este carro, les voy a dejar el link acá, para que entren y chequeen cómo se cambia los bombillos. Que en esta ocasión saqué el bumper, ok? Tuve que sacar el bumper para, este, cambiar el fusible. También les voy a dejar el link de otro carro como este, que lo hice sin sacar el bumper. Que no sé cuál le funcione mejor a usted. Para mí, creo que sacar el bumper es un poquito más fácil, porque sin sacar el bumper es un poquito incómodo. Pero ya pueden ver los dos videos. Están en mi canal, entren y suscríbanse y denle like y chequen los videos que tengo ahí. Tengo videos para, para sacarlos sin sacar el bumper y para sacarlos sacando el bumper. Así que nada, vamos a mostrarles dónde están ubicados los fusibles de este carro, para que si le pasan, pues ya sepan dónde están. Vamos allá. Aquí está la caja de fusibles de este carro, ok? Esta es una de las que tiene fusibles adentro, pero también tiene fusibles acá afuera. Los fusibles para las luces están aquí, en esta tapa. Y para sacar esta tapa, aquí tiene un clip y aquí tiene otro clip. Lo que hay que hacer es presionar el clip, ok? Presiona los dos clips y empuja para arriba. Ahora para arriba, perdón. Ok? Y ahí puedes sacar la tapa y ahí se exponen los fusibles. Y ahí podemos ver los fusibles, ok? Ahí vamos a prender esta luz para poder ver los fusibles. Ok, ahora. Como pueden ver, la posición, ok? Este es el frente del carro. Y esta es la posición en la que estoy, en el lado del chofer del carro. Y aquí podemos ver, miren. Estos dos fusibles que están acá. Esos dos azules ahí, que son los azules son de 15 amperes. Son los de la luz baja, ok? Uno para cada luz, ok? Uno para el lado izquierdo y uno para el lado derecho. Ahora, los de la luz alta son estos dos que están acá, ok? Cuando pongo el detonador se desenfoca un poco la cámara, ok? Estos dos que están acá, ok? Los dos que están acá, estos dos son para la luz alta, ok? Y se los voy a demostrar ahora para que vean lo que les estoy diciendo. Vamos a prenderle la luz. Ok? Ahí tenemos la luz bajita prendida, ok? Que son estas aquí de los lados. Y esta acá. Ahora les voy a mostrar cuando saquemos el fusible, que se va a apagar la luz. Ok? Vamos a sacar uno primero. Otra cosa que quiero mostrarles. Esto que está acá es para eso. Esto lo traen para sacar los fusibles. Esta es una herramienta que trae el carro para sacar los fusibles. Entonces vamos a sacar uno de los azules, ok? Solamente tiene que meter la herramienta, ok? Y ya se queda ahí pegada y ala. Ok? Y ahí puede ver, sacamos el fusible. Ahora vamos a ver cuál se apagó. Ok? Ahí pueden ver que esa se quedó prendida y esta se apagó, ok? Ahí pueden ver, esa está prendida. Esta se apagó. Lo que quiere decir que ese fusible es la del lado del chofer, ok? Ahí pueden ver, esa es la del lado del chofer, ok? Vamos a sacar el otro para que se apague el otro lado. En un procedimiento. Ok? Ahora, ahí pueden ver, están las dos apagadas ahora. Se quedan los fog light prendidos, pero las luces se quedan apagadas. Entonces se le quema, se le apagan esos bombillos, ya sea uno o sea el otro. Antes de ponerse a cambiar el bombillo, usted quiere asegúrese de que el fusible no esté, eh, se haya quemado, ok? Vamos a ponerlo para atrás. Uno. Ok? Ponemos el otro. Y ahí quedó. Ok? Y ahora podemos ver que las dos luces están prendidas otra vez. Vamos a poner la luz alta ahora. Ok? Ahora tenemos las dos luces altas, que son estas de acá. Esa y esa. Ahora si sacamos estos fusibles. Ok? Si sacamos como le expliqué, es todo de acá, de 10 amperes. Vamos a sacar uno. Ok? Ok? Ahí sacamos uno. Ahí pueden ver que se apagó. La luz alta de este lado. De este lado se quedó prendida. O sea, pasó la luz alta del lado del chofer. Ok? No, ya sabemos que el otro es del lado del pasajero. El otro que queda acá. Ok? Entonces nada. Vamos a ponerlo otra vez. Ahí pueden ver que ya prendió de nuevo la luz. Entonces, esos son los fusibles para la luz alta y para la luz baja. Ok? Los de diamperes, los dos rojos de la luz alta y los de 15 amperes, los azules, de la luz baja. Bueno mi gente, espero que les haya gustado el video. Solamente quería mostrarles eso de donde están ubicados los fusibles de este carro. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que muchas veces los fusibles se queman usualmente porque hay un problema. Ok? No lo voy a mentir. Y muchas veces, por la razón que se queman los fusibles es porque el bombillo ya se está dañando. Puede ser que esté en corto y esté haciendo corto circuito. Entonces, esto sería una solución temporaria. Ok? Muchas veces usted le cambia el fusible y la luz dura mucho tiempo trabajando. Pero si vuelve y le quema el fusible, mire el que el fusible le quemó, cual luz es y le va a tocar cambiar la bombilla. Pero, muchas veces usted cambia la bombilla y la luz sigue apagada y no sabe por qué es. Ya sabe por qué es. No es por qué quemó la bombilla. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. No se olvide de darle like. Compartan. Suscríbanse al canal. Y nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Día lado. Día lado. Entonces, vamos a referir.